El capítulo sobre Chile en el informe 2009 de Amnistía Internacional cubre temas diversos como el conflicto mapuche, la violencia policial y las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet. Destaca en particular las crecientes tensiones existentes entre las autoridades y los pueblos indígenas, en especial la comunidad mapuche, motivadas entre otras razones por la expansión de la industria forestal, la extranción de recursos y las reclamaciones sobre tierras agua y otros conflictos no resueltos por la debida prontitud. La presencia de fuertes contingentes policiales y los atropellos en las comunidades indígenas de la Araucanía atizan la radicalización de ciertos grupos mapuches. De ninguna manera condonamos ni justificamos episodios que han causado muertes como la de Matías Catrileo, la detención injustificada de Elena Varela, daños cuantiosos a la propiedad pública y privada y el agudizamiento de las angustias y sufrimientos de muchas personas inocentes. Nuestro trabajo de más de 15 años en los temas indígenas nos muestra como la inacción y falta de efectividad de sucesivos gobiernos han transformado las buenas intenciones del informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas en poco más que promesas. Admitida Internacional nunca denuncia sin proponer. Por eso trabajando en alianza con socios locales, nacionales e internacionales buscaremos trabajar por y con las personas en una nueva campaña cuyo lema es Exige Dignidad. Esta campaña movilizará a las personas afectadas directamente por la pobreza y exclusión para que exijan a quienes resulten responsables que rindan cuentas de los abusos u omisiones que generen o agudicen la pobreza. Por ello no es antojadizo que Amistia Internacional diga que lo fundamental es que estamos frente a una crisis de derechos humanos. Porque lo que ha quedado claro, y así lo dice el informe, es que la crisis económica ya está y que el sistema económico y financiero que ha tenido como motor principal al mercado ha fracasado. El desplome de imperios que se veían indestructibles y que eran solo transacción y papel no comenzó el año pasado. Empezó con el escándalo de Enron en Estados Unidos en el 2001, pero no hubo cambio. Hemos seguido llamando empresarios a aquellos que no crean ni una sola fuente de trabajo y solo lucran con negocios como inmobiliario o bursátil y también con el negocio del miedo. Empresas de seguros, de salud privada, jubilación privada, seguridad privada el negocio que reporta más ganancias en los últimos años en otros países. Allí donde se alimenta el terror de los ciudadanos y se anida la violencia de los más débiles contra los más débiles, donde cada día se ejecuta otra justicia, sin leyes, con una premisa, aquí no hay lugar para pobres, negros, indígenas y jóvenes sospechosos. El último eslabón es la impunidad. No es solo la regulación de este sistema la que ha sellado. Es el diseño completo, el que hoy tambalea, y también el de las políticas públicas, que no han sabido proteger ni el derecho a la vida, ni la educación, ni la salud de las mayorías ciudadanas. Del placer, del derecho a amar y ser felices, mejor no se habla. Ese fue arrancado del diccionario. Una revolución que está cambiando también a pasos acelerados la estructura y el modelo de negocios de los medios de comunicación, amenazando la existencia, por ejemplo, de los diarios. Y en esa materia, es decir, en lo relativo ya no al reconocimiento intelectual de los derechos humanos, sino más bien en lo que atinge a su respeto efectivo, queda todavía, por supuesto, muchísimo por hacer. Así, por lo demás se sigue, como ustedes verán, de la lectura del informe que ahora mismo estamos presentando. En él, se da cuenta en una especie de enciclopedia de la desgracia, e incluso por orden alfabético, de qué manera, mediante qué acciones u omisiones, se infringen, se vulneran y se maltratan los derechos humanos en el mundo. Algo de lo que habría que decir, desgraciadamente también, no se salva nadie, o casi nadie, porque, según se sigue de este informe, todos los países, Suecia y Suiza incluidos, por nombrar dos que a mí me parecían irreprochables, estropean, en mayor o menor medida y con diversos pretextos, los derechos humanos a sus semejantes. Gracias. Gracias. Gracias.